Él es psicólogo, como bien lo estábamos comentando, y está especializado en autoestima y desarrollo personal. Un fuerte aplauso para Fernando Pena. Fernando, bienvenido. ¡Ay, Regina, que te ponemos aquí! Claro, me lo sientan a la de Regina que no lo necesita. Pero por favor. Oye, yo no quiero psicólogo, nosotros sí queremos un psicólogo. Digo, bueno, que es psicólogo para que estudie... Ahora ya estás cambiando de opinión, ¿eh? No, no, pero para que estudie otras cosas es superior. Bueno, Fernando, en general, cuando una persona empieza a sentirse mal y tiene la baja autoestima, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? Generalmente la baja autoestima parte de que le estás dando más importancia a la opinión que los demás tienen sobre ti que a la opinión que tú tienes sobre ti. Sobre ti mismo, ¿no? Sobre ti mismo, sí, sí, exactamente. ¿Se trata solo de pensamientos? ¿De nada más? Se trata básicamente de pensamientos, sí. De la forma de pensar que tienes, sí. Hace un momentito estaba viendo por el televisor de adentro a Regina y me estaba acordando de una amiga mía que se puso mechas de colores, como trae ella, como trae hoy. Sí. Y mi amiga estuvo, después de ponerse mechas, estuvo dos semanas sin salir de casa. Dos semanas, a ella le encantaba porque en la peluquería le dijeron, oye, ¿qué te parece si hacemos algo nuevo? Pero ella tenía miedo de la opinión de la gente de las mechas. Efectivamente, cuando ella salió de la peluquería dijo, me encanta, me encanta como me han dejado. Pero cuando llegó a casa se puso a pensar en lo que iban a pensar sus amigas cuando la vieran. Y un, bueno, y un chico que había conocido el fin de semana anterior. Y todos esos pensamientos eran, me van a rechazar, me van a criticar, van a decir que vaya cosa me han hecho en la peluquería. Y eso hizo que estuviese dos semanas sin salir. Pero ¿salió con las mechas al final? Al final salió con las mechas, al final salió con las mechas. Pero previa visita a Fernando. No, no, no. ¿Cómo hago esto? No, pero sí que es cierto que basta que una persona te diga que, ay, pues no, no es de mi gusto, no sé qué, para que tú ya te desinjeciones. Y lo peor de todo es que esa persona generalmente está en tu entorno familiar o de amistades. Hay mucha gente que no se pone las cosas para sentirse bien él o ella, sino que se lo pone para los demás. Quiero estar guapo para fulano, para mengana. No, hay que estar bien para uno mismo. Tienes razón lo que ha dicho, porque a lo mejor esta compañera, ella cuando fue, ella no fue hacerse eso. Alguien le dijo que te quedaba bien. Porque hay que tener una personalidad para coger el puente aéreo de las 7 de la mañana con estos pelos y que te mire y sentirte una reina. Porque eso es una cosa que tú, si tú no estás segura, pues luego, tú tienes que, yo no tengo ningún tipo de complejo. No, me da igual ir a la ONU, venir aquí a Canal 9 y yo qué sé, mañana ir a Galicia. Pero yo creo que cuando ella se aceptó a ella misma, se siente bien ella. A mí qué me importa lo que diga la atención, no he robado ni he matado. Es que ya no es solo las cosas de cómo eres. Mira, hablando del puente aéreo, yo recuerdo un viaje en avión que vine de Málaga hace unos meses. Fui allí a impartir un curso de formación y a la vuelta me encontré en el avión con una chica que llevaba un vendaje en la nariz. Se ve que la habían operado, que se había hecho la cirugía, o bueno, no lo sé, pero llevaba un vendaje en la nariz. Y estuvo todo el rato en el avión con una carpeta azul, así de grande, así. Y con un sombrero de estos de montar a caballo que le tapaba hasta aquí. Entonces, eso te da la idea de decir, bueno, si la realidad es la que es, porque tratas de ocultarla. Porque tratas de no enseñarla, de no mostrarla. Que es lo que le pasa a la gente muchas veces cuando está obesa y no va a la playa por no enseñarse, por no enseñar su cuerpo. Dice, si la realidad es esa, ¿por qué tratas tanto de evitarla y esconderla? La realidad se puede cambiar y mejorar, ¿eh? Yo tampoco estoy de acuerdo en que porque haya una realidad, eso tiene que ser hasta el final de tu vida. Pero la obesidad es una enfermedad que a lo mejor no... Pero se puede corregir, Arantxa. Bueno, si tienes posibilidades, la gente que a lo mejor no las tiene, entonces tienes que aceptarte como eres. Yo creo que la gente obesa tiene que acostumbrarse a hacer ejercicio. Parada, Soña, preguntando al psicólogo. Pero no está aquí, Regina, de moderadora, ¿eh? Porque si no fuera por ti, Regina, quería... No, no, yo estoy acercándome cada vez más. Ella cada vez se aleja más de mí para acercarse más a Fernando. ¿Cómo ayudas tú a esa gente? ¿Qué perfiles de personas van a tu consulta y cómo las ayudas? Pues lo primero es hacerles ver qué forma de pensamiento es la que está equivocada. Les enseño lo que yo llamo los patrones de pensamiento, las formas de pensar, ¿no? Y hay, por decirlo así, dos, tres formas de pensar que tiene siempre la gente que tiene baja autoestima. Una es, ha habido lo que estamos comentando, el darle más importancia a lo que piensan los demás que lo que piensas tú mismo. Otro es el sentirte culpable cuando los demás te rechazan. Bueno, hay diferentes formas de pensar que cuando tú las tienes, evidentemente, te vas a acabar con una autoestima baja. ¿Y qué haces tú para ayudarlas? Yo, en primer lugar, les explico esas formas de pensar. Les planteo lecturas, les planteo grabaciones en audio para que sepan exactamente reconocer, cuando ellos piensan así, que ese es un pensamiento clave, que tienen que cazar. Y luego les planteo cómo destruirlo, les planteo buscar una alternativa, buscar una opción para esa forma de pensamiento. ¿Qué porcentaje de tus pacientes superan los problemas? Si estamos hablando de temas de autoestima, el 100%. Porque es muy fácil solucionar una autoestima baja. Son problemas que tienen una forma de trabajar muy sencilla, porque el 100% de la gente que tiene problemas de autoestima tiene estas formas de pensar de las que he comentado.